¿Puedo decir algo? Sí Yo voy a dedicar esta canción a mi tío No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te ampliaran las alas En el valle del viento Yo te espero un segundo En la orilla o en el tiempo Llegaremos a cuatro horas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrochan el corazón No me necesitas que te anunen la respiración No te quedes aguardando No te quedes aguardando A que pinte la pasión Que en la unidad Son dos trases, un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que en la arena se quede sin alas Tengo miedo de que el miedo Te echa un pulso y muera más No te rindas No te sientes a esperar